La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce amigo Dios Te puedo llorar ante un altar de amor sincero Para todo el mundo tú puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Volví la espalda al pasado como Cristo Soy un carente y traté de ser dichoso Por el camino vi pasar gente muy feliz Gente sin recelos y sin odios Entonces fue que me encontré con su cariño Y tuve miedo de quererla con locura Pero en mi afán de ser feliz Mi entrega fue total Y di la vida entera una vez más Me queda muy poco ya de un corazón que repartí Entre mil penas y desdiciar Y creo que de lo poco que me queda puedo hacer Puedo hacer que nazcan mil caricias Volví la espalda al pasado que fue triste Seguí de frente con afán de ser dichoso Iré adelante hasta encontrar amor que sea verdad Y así daré la espalda a mi dolor Y así daré la espalda a mi dolor Sin un amor No me dejes de querer No me dejes de querer No te vayas a ganar Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salva, Señor Sin un amor no hay salva, Señor Sin un amor no hay salva, Señor Es preferible olvidar que sufrir No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin un amor no hay salva, Señor Sin un amor no hay salva, Señor Esta es la ruta que está marchando Sin un amor no hay salva, Señor 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 No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer, caminemos, tal vez nos veremos después. ¡Gracias, Edi!